¿Qué significaría para vos ganar la Cabrera? Y además, si tu objetivo es tener una revancha contra Gervonta Davis a corto o largo plazo. Pues mi primer punto es dar un gran espectáculo el próximo 29 de julio, ganarle como dé lugar a Giovanni Cabrera, sabemos que también está preparando física y mentalmente, y bueno, pues yo voy a seguir preparándome y cerrándole las puertas para que no tenga escapatoria Gervonta Davis para darme una revancha, porque pues creo que no fue una derrota muy convencente hacia con él, y bueno, yo voy a seguir demostrando que quizá que el Peeble Cruz está en la mejor de las 135 libras. La gente está ciertamente enamorada de tu estilo de pelea, de tu fuerza, de la manera en que has podido noquear a tus oponentes más recientes. ¿Qué tenés pensado traer al ring durante el 29 de julio? No, pues darle un gran espectáculo a la gente de Nevada, y lo que tenga que durar la pelea, ya sea un round, ya sean los 12, yo me estoy preparando para lo que tenga que durar y para toda la pelea. Isaac, estás en la cartelera de lo que podría ser la pelea de la década, y no solo eso, es el evento co-estelar. Entonces, contanos dos cosas. Primero, cómo te va en el entrenamiento para esta gran cita, y segundo, qué te genera el ser el evento co-estelar de esta mega, super, hiper pelea. Estamos trabajando en un campamento muy duro, no es la excepción que estamos realizando, estamos trabajando en sus fortalezas y en sus debilidades de Giovanni Cabrera, y bueno, me siento muy contento para ser parte de esta gran pelea, una gran pelea que va a quedar marcada para la historia del boxeo, y bueno, gracias a mi trabajo, a mi esfuerzo, pues estamos peleando ya en grandes carteleras. Ya dijiste que vas a dar espectáculo, Isaac. Ahora, ¿qué le puedes garantizar a la gente que va a estar en el team de la línea de Las Vegas, y que va a estar pagando por el pay per billo durante tu pelea? No, pues demostrar una vez más y reiterar que por qué soy un perro, del hecho de que tengo hambre de triunfo, de victorias, y de que no no soy un peleador de redes sociales, que soy un verdadero peleador y un verdadero guerrero mexicano.